¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro video reacción, lo sé, yo llego tarde, 18 minutos tarde. Pero es que acabo de llegar a casa de un concierto, así que es demasiado que estoy aquí reaccionando a My Pack. My Pack, My Pack, My Pack. La mejor canción. No da igual lo que digas, la mejor canción. La hemos reaccionado en el álbum. Y esto que se subió, ¿en dónde se subió? En un helipuerto, se dice. Helipuerto, ahí arriba del todo, precioso. Reaccionamos a eso. Ahora vamos a reaccionar al vídeo. A ver... A ver qué vídeo hace. A ver si lo entendemos. A ver si lo entendemos. Porque hay que entenderlo. ¡Ay, no me toques! ¡Ay, no me toques! ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es eso? Le ha metido el dedo de la tripita, ha dicho, ¡uy, hungry! Y ha empezado a cantar como loco. Me gusta, me gusta como empieza. Por ahora lo vi entendiendo. Es que hay algunos que hace que no me entero. Como, ¿cuál hizo? El de FMK. Ese mensaje. Que no lo entendimos y yo os tuve que preguntar. Os dije, no me estoy entrando mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo secuestraba? Esta es la mejor canción por la parte que va a venir ahora. Si esta parte no existiera en esta canción, esta canción no sería la mejor. ¿Se me entiende? Literalmente, estos... Cinco segundos que vienen, los mejores de la canción. Los mejores del álbum. Fin. De pa' atrás. Otros cinco. Ya está. Callao. Ya está. Se acabó la canción. Un día la canción. Y ya está. Se acabó. Es lo mejor del álbum. Y quien me diga que no, pues lo respeto porque es su opinión y ya está. Y no pasa nada. Venga, sigamos. Se borraron como una estrella fugaz. Está fuerte ahí, ¿eh? Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my back. My back, my back, my back. Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my back. My back, my back, my back. Ah, espera. Pero esto es un vídeo como... ¿Esto lo hizo tan bien en cuál era? Déjame tranqui. ¿Puede ser? Déjame tranqui con Kea. Hizo algo de unos muñecos. Bueno, es que hizo muchas cosas que le quedó muy bien, pero uno que eran los muñecos. Esto es lo que se hace con el stop motion. Esto es stop motion, ¿no? Que nunca entenderé cómo se hace stop motion. Bueno, sí que lo entiendo cómo se hace, pero nunca entenderé cómo la gente tiene tanta paciencia como para hacer el stop motion. O sea, lo mueves, graba, lo mueves, graba, lo mueves, graba. Es como, tío... Es que no puedo, no puedo. Es que me pongo de mala leche. No me estoy enterando ya. Se va con los suyos, joder. Tengo unas ganas de estornudar y se me vienen y se me van todo el rato. Estornuda. Venga, que te dé la luz, estornuda. Ahora se va. O sea, se va con su pandilla. Los del roleplay. ¿Te imaginas? Parecen los del roleplay, tío. Los del GTA. ¿Veis? Los vagos. Bueno, imagino que será... Ah, pero si ese es el signo de... Este es el signo de GTA, ¿no? El GTA V. Ah, porque qué casualidad, ¿no? Qué cositas. Pues sí, sí que sé que le gusta, le encanta el GTA. ¿A quién no, chaval? Un rol perriguito. Qué rico. ¿Qué pasó con el Madafucking Life? No me enteré. Es que, tío, lo hizo después de Marbella. Es que yo me hubiera esperado. Es que Marbella es difícil superar. No sé qué pasó, ¿eh? Se lo ha cargado, ¿no? A ver, es un muñeco. No hay que sentir pena. Pero me ha dado cosa. Me ha dado cosita un poco, ¿eh? O sea, van a robarle lo que le han robado antes a ellos. Venga, va. Me vale. Me sirve. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué juguete se le ocurre intentar coger una UCI, una mini UCI, cuando te están apuntando? No, espérate un momento. No, no, no te ves. No, voy a coger la mini UCI, pero no para dispararte, para rascarme la cajeta, que si no no llego. Tío, de verdad. Los vagos. Ha tomado por culo. Por atrás, rápido. Veis, gente, nunca tenéis que robar. ¿Por qué? Porque os quedáis sin mano, sin cabeza y sin brazo. Robar es malo. Robar, caca. Robar igual a mierda, caca. Cuidado. Cuidado. Ey, gana. Ah, amigo, ha robado algo importante y por eso le vi ya la cara, como en Pulp Fiction. ¿Qué habrán robado? ¿Qué será un tesoro? Mira. A ver. Sí que te digo que me esperaba un vídeo con personas. Eso es verdad. Me esperaba un vídeo con personas porque es lo que me gusta, ver vídeos con personas. Últimamente se está tirando mucho de animaciones, stop motion y tal, que está bien, que no queda mal, pero se le quita la esencia oficial vídeo. O sea, si aquí pusiera en vez de oficial vídeo, oficial animated vídeo, digo, vale, has puesto animated y está animado. O sea, stop motion o lo que sea. Pero claro. Me habrá gustado ver a Likila y hacer esto en un... No, pero no se puede. ¡Hala, lo han matado! Se vuelve loco, se vuelve loco. Uy, cómo agarra. Cómo agarra el desgraciado. Le han matado a la nómica. Se ha vuelto loco. Ya le da igual, ya se le da igual morir, total. No han matado a la pareja. No, no, oye, cómo agarra el muñequito. Para ser un muñequito, qué bien hecho está, ¿eh? Cómo se asemeja a Likila, ¿eh? Mírale. Vale, una de dos. O es una granada y se va a matar a sí mismo, se va a inmolar. O va a haber una explosión en otro lado, se van a dar la vuelta y el tío va a escapar. ¡Ah, vale! ¡Ay, a cenar! Hace que no me dicen eso. Hace que no me dicen lo de a cenar. ¿Qué coñazo hacerse la cena todos los días? De verdad. Bueno, a veces no, a veces me lo pasa bien. Sí que todo estaba en la imaginación del chabón. ¡Oh, el perrito! ¡Mira! Ah, toma por culo Likila. Venga. Ahora digo yo, lo mea y lo caga y ya me parto los cojones. ¡Gente! Ya está, ya no va a haber más vídeos. Ha dicho Likila, creo que ya no va a haber más vídeos. Pero bueno, los que ha hecho son los que queremos. Me hubiera faltado a lo mejor el de Ruserkin. Pero bueno, no se le puede pedir más. Está bien, me ha gustado. Gente, ¿qué opináis? Comentarios, le pago a los ritmos, suscriban si les apetece. Me siguen en el churio, en el cram, en el Twitch. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Y me voy, que ha sacado Sevenkane, Remix, The Damelove, con... Que ahí lo tengo que relacionar. Venga, me he sido. Nos vemos.